Año del 73 Año del 73 Hoy presente tengo el día Allá en Chicago, Illinois El mes de julio corría Fue muerto un americano Lo mató Mario García Paralelo 38 El nombre de la cantina Donde Mario se encontraba Y en forma muy repentina Se acercó un americano Quiso quitarle la vida Mario es un hombre valiente Y ahí se lo demostró Sin tomar ni una ventaja Para afuera lo llamó Se agarraron a balazos Y fue como lo mató Todavía pistola en mano Mario se fue a presentar He cometido una muerte En defensa personal Lo mandaron a Yoliel Su condena fue a pagar Mario es nativo de China Estado de Nuevo León Por esa muerte en Chicago Pasó un año en la prisión A México lo mandaron Después de que ya salió A los cinco años volvió A los Estados Unidos Le habían quitado papeles Y como prueba de castigo Ahora se encuentra en Reynosa Y paseándose muy tranquilo